Con un poquito Con un besito Que me dieras chiquito Tú me darías felicidad Que el cielo sabe Cuanto sufro cariño En mi terrible soledad Que el cielo sabe Que he vivido Con la esperanza Y nada más Que el cielo sabe Que he vivido Con la esperanza Y nada más Amame tiernamente Yo te querré Sinceramente Con un poquito Con un poquito Que me quieras Con un poquito Nada más Amame Amame tiernamente Yo te querré Sinceramente Amame tiernamente Amame tiernamente Amame tiernamente Amame tiernamente Yo te querré Yo te querré